Hola, soy Mariana Encambrils, vengo en representación del corte Soy una tumba del director Chris Tembe. Este corte está producido en España por único y tengo una coproducción con Francia por Artur de Minuy. Y bueno, yo soy animadora en este proyecto, he sido animadora principal, vivo en Valencia, pero soy de un pueblo aquí al lado que se llama Pego. Me llamo Beltrán Pérez, vengo de la cooperativa Mecha en Venezuela y el corto que hemos presentado se llama Voces para la Paz, capítulo Víctimas. Bueno, yo soy Inés Sedán, vengo de Francia y mi cortometraje se llama Love, He Said, Amor, el hijo, que es un cortometraje sobre Charles Bukowski. Me llamo Teresa Pérez, vengo a recoger el premio de César Díaz por su corto Muedra, que es un corto hecho en pixelación, grabado en los campos de Soria. Y soy compañera suya, no de este corto, pero de otros trabajos, de otros proyectos. Pues Soy una tumba es un corto que está basado en la ciudad natal de Chris Tembe, que es Cangas, que es un pueblo portero de Galicia. Y bueno, trata la historia del contrabando del tabaco en los años 80. Y bueno, pues el protagonista del corto es un niño de no superar los 12 años de edad, que bueno, que es por acontecimientos ajenos a él, pues presencia como unos acontecimientos que le hacen madurar antes de tiempo. Es un poco sobre eso va el corto más o menos. En el 2016 se estaban llevando a cabo los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Y ese acuerdo iba a estar refrentado por un plebiscito que necesitaba como de un cierto apoyo de gente que hiciera contenido a favor del plebiscito, es decir, el sí a la paz. Entonces hicimos cinco cortos de dos minutos cada uno, en el cual cada uno tiene uno de los temas que se trataban en esos acuerdos de paz. El cortometraje trata, o sea, es un audio original del poeta americano Charles Bukowski y entonces, bueno, yo lo escuché por azar, así de casualidad y decidí hacer un cortometraje de animación. Es una mezcla entre rotoscopía y animación tradicional, dibujo sobre papel, acuarela, Photoshop, etc. Sí, la verdad que currar en este corto ha sido todo un gustazo y un placer porque la verdad que trabajar con Cris es un lujo. Es un director súper joven con unas ideas súper claras y además es muy, muy buen saber cómo transmitir lo que quiere y hacer que tú puedas trabajar muy a gusto y coger una muy buena dinámica de trabajo. Y la verdad que yo estoy súper contenta, ya no simplemente por el reconocimiento que el corto está teniendo, que es bastante grande, la verdad, sino porque me siento muy privilegiada de formar parte del equipo, muy contenta y agradecida por todo y siento que he crecido como animadora y eso para mí es fundamental. Bueno, Muedra es un corto que está teniendo bastante repercusión en los festivales, no se merece menos. Mi opinión es que realmente es una obra de arte y está muy contento, me transmitió su ilusión por recibir el premio en Gandía y está muy triste por no poder venir a recogerlo y bueno, yo me encargaré de hacérselo llegar. Estos son unos cortos que se hacen de forma asamblearia y tomando decisiones horizontales, de tal manera que hay una cierta problemática a la hora de tomar decisiones en momentos concretos, pero no, en realidad fue una experiencia creo que muy enriquecedora para todas las personas que participamos y del cual estamos muy orgullosos y orgullosas del producto final. Me gustó hacerlo, sobre todo, para mí lo más importante es el momento, disfrutar el momento en que lo estás haciendo y me quedé contenta porque sí, bueno, es uno de los primeros cortos que hago totalmente sola, antes trabajaba en equipo y hacerlo, tener el resultado final justamente y verlo, que la idea que tenía en la cabeza responde a lo que yo, a la imagen final, el resultado final es realmente satisfactorio. Estábamos muy contentos, la verdad que es muy, particularmente, personalmente, como soy de un pueblo de al lado, pues es muy guay, ¿no?, porque por primera vez hay un festival de animación así importante donde se puedan ver piezas de gran calidad, muy cerca de casa y pues que te reconozcan el trabajo, ya no solo a mí, sino obviamente a una tumba, al director y a todo el equipo, pues la verdad que es muy gratificante. Por mi parte estoy muy contenta porque llega un poquito más cerca de casa y estamos muy contentos todo el equipo y muy agradecidos, la verdad. Bueno, la verdad que muy contenta porque, o sea, es un cortometraje bastante, o sea, que a mí me toca mucho, muy personal y que tener un reconocimiento, o sea, bueno, y sobre todo de España porque también, o sea, estaba en inglés, o sea, que hayan entendido y comprendido lo que yo quise transmitir, la verdad que es bastante así emocionante. Digamos que el mayor beneficio que creo que desde Mecha hemos tenido a la hora de realizar estos micros es constatar que, aunque no hemos tenido la posibilidad de distribuirlo, digamos, masivamente, las ocasiones en las que hemos podido mostrárselo a gente que ha sido víctima de la guerra en Colombia, que ha sido desplazada dentro y fuera de Colombia, nosotros hemos llegado a ver cómo la gente llora, cómo la gente se emociona y cómo es un producto que realmente llega a la gente que en su momento tendría que haberle llegado, que son a la gente que han sido de una forma directa, directa, en mayor o menor medida, víctimas de un proceso de guerra en Colombia que duró más de 50 años. Está muy bien enfocado el que tengáis como, sobre todo este año que yo he podido asistir a varias conferencias, bueno, estuve en el taller de Gym Parking y hoy también he estado viendo a Aya, no he llegado a toda la charla, pero bueno. Y la verdad que es muy guay que vengan gente de tanto reconocimiento, tanto talento y sobre todo de tantos años de experiencia a Gandía y además que es lo que he dicho antes, que se haya hecho una selección de cortos tan buenos donde cualquier persona simplemente a salir de casa puede venir y verlo en un teatro donde pues ya visualmente es muy guay porque no es un teatro, la acústica, el sonido, el mero hecho de la imagen, no sé, es muy guay. La verdad que estoy muy contenta de que haya un festival de cortos tan cerca y que siga más años. Considero que estos festivales son un gran escaparate no solo para el producto en sí, sino también como para la posibilidad de conocer a gente que se desarrolle profesionalmente en este mundillo audiovisual de la animación y de la postproducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!